Muy buenas, bienvenidos a un rato de Shurato y vamos allá con el último Final Fantasy que mantuvo la esencia de los verdaderos Final Fantasy Vamos con Tidus, vamos con Yuna, vamos con Auron a descubrir los secretos que se esconden en Final Fantasy X Acordaos que son los extractos del canal morado que abajo tenéis los enlaces y sin más dilación, dentro vídeo Vamos a ver que más nos encontramos por aquí No, no es que no ¿De verdad renacer a Sin? Claro Claro que renacer a Sin, Sin siempre renace, a ver, es un eón, es energía de los muertos Con este no podemos hablar No Sí, porque solo ha hecho dos disparos, ¿eh? Y tampoco han sido para, tampoco han sido para tanto ¿Y quién está celebrando? Vamos a ver, o sea, a ver No me digan Vale, esto era un note ¿Qué me están hablando por el WhatsApp? A ver, vamos a vender Vale, solo nos ha dado estas dos, estas dos mierdas Ah, no Ah, no Esto es un note del ring Esto es un autónomo de verdad El mundo se está acabando Vamos Este seguro que es de España el ring Supongo que habrá que ir a la cubierta Me imagino A ver, que dicen estos dos ahora Ah, atacaréis a Sin, ¿verdad? Ánimo que estoy con vosotros Joder, macho El cañón principal está inservible Siento no poder repararlo Bueno, no pasa nada Ya encontraremos una forma Hola, hay una Hola, hay una ¿Verdad? ¿Verdad? Me preocupa La forma que ellos decían eso ¿Verdad? ¿Verdad? Quiero decir, ellos han estado luchando con nosotros todo el tiempo Pero ahora dicen que ellos ayuden ¿Verdad? Creo que eso Espera ¿Verdad? Sin se ha convertido Cuando el Jeven se fusiona con un Aeon ¿Verdad? ¿Verdad? Si me llamo un Aeon Tu Jeven O deberás ser con eso Pero al principio Se va a ser pequeño ¿Verdad? Sí Entonces Podemos ser capaz de hacerlo sin la finalidad No sé ¿Qué si el Jeven Un saludo? Entonces Cogemos Seguimos Seguimos De una Nos pegaramos Vamos a hacer hasta que no hay lugar para correr Nunca pensaba que esto llegara a esto. Sí, lo sé. Hey, la fecha, están cansados de todo esto también. Dejamos que se descanse. La fecha dijo que no es necesario seguir sueñando. El sueño desaparecerá, dijo él. ¿Qué significa? Y... ¿Qué es lo que tú, Yevon, está suminando desde dentro? El sueño... ...de la fecha. No te vas a ir, ¿verdad? Ya cuando leí esto en la primera vez... ...en la fecha. No te vas a ir. No te vas a ir. No te vas a ir. ¡Shh! No te vas a ir. 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 Let's go Go, go, go Go, go, power ranger ¿Qué pasa aquí ahora? Coño, el vídeo ¿Por qué se ve tan mal el vídeo ahora? Ahora ¡No, no, no! No, no, no! ¡Hasta de hecho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues nada Cambiamos a Waka Y que termine Waka en el partido Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí Eso supongo que es Que te está entreteniendo el vídeo Que te está ayudando Por aquí abajo os dejo las redes sociales Instagram, Twitch, Youtube Bla 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 Donde podéis venir a verme A cada día de lunes a jueves En Twitch, viernes y sábado Y domingo, viernes descanso Algún día hay que tener de fiesta Así que os dejo con el vídeo Y hasta pronto Juntos que llegamos a ver en el vídeo Y ya qué la iscribete Chau la llaman Y ya te la pude Chau la llaman Me lo veo Y ya qué le pude Y ya qué le pude ¡Suscríbete! ¿Ese era Seymour? ¿Puedo seguir explorando el mundo entonces? Vale, perfecto. Entonces la parte que me falta en el campo de entrenamiento debe ser aquí dentro de sí. ¡Suscríbete! 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 ¡No te pases! ¡No te pases! ¡No te pases! ¿A Kimari dónde lo estaba llevando? No, ni me acuerdo Pero por aquí cerca no tiene nada O sea que de momento... ¿Dónde estás? ¿Estás ahí? Vale, entonces se estaba llevando por aquí ¿Estás ahí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y lo que falta, el equipo. Equipo de Waka. Capturar. 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 Esta no tiene la... ¡Ah, lo he vendido! Gilipollas. Bueno, pues te dejamos esa. Capturar. Y en el equipo, ahora siempre a Lulu. Que es la que lleva la experiencia doble. Y a Girato y a Waka. Ahora, vamos para allá. A ver... ¿Por qué nos encontramos por aquí? ¡Hombre, ya te reconozco! ¡Casa, bicho! ¡Hombre, ya te reconozco! Es que tienes suerte y que necesito... ¡Caurcaros! ¡Gracias! ¡Oh, ostia, que es esto, tío! ¡Ah, vaya! No hay problema Un poco de prisa plus plus 27.000 ¡Mira hasta que demora! No se pensiera No se pensiera No se pensara mas no se pensara No se pensara ¡Ohh! No se pensara Pues nada Pues lo dicho Lo mismo que dije El otro día con las ruinas omegas Voy a capturar bichos Y nos vemos en la siguiente Se buenas, se felices, hasta luego ¡Suscríbete!